¿Qué es la memoria emocional? Todos sabemos qué es la memoria, pero hay algunas memorias que se graban a fuego. ¿No se acuerda usted de la cocina de la casa de su abuela, el olor del estofado? ¿O no se acuerda usted de ese profesor que le ponía pila en el colegio o en el secundario o en la facultad porque le ponía pasión a lo que explicaba y a usted le quedó grabado? ¿O no recuerda usted ese encuentro cariñoso con alguien porque tuvo un contenido emocional? ¿Sabe por qué nos acordamos de esas cosas? Porque la memoria es un proceso muy claro donde hay atención, se presta atención sobre algo, un evento, se guarda, se almacena en el cerebro y después se evoca cuando lo necesitamos. ¿Pero qué sucede? Muchas cosas nos olvidamos. Pero cuando en el medio de todo eso hay una emoción, la memoria se fija. Por eso nos acordamos del estofado de la abuela. Haga un poquito de memoria, esas cosas lindas que usted se acuerda. ¿Qué tenían? Emoción. Un docente que quiera transmitir conocimiento no tiene que ser Wikipedia. Tiene que tener pasión, emoción, pizarrón, una fibra, una tiza. Cuando puede hacer eso le agrega emoción y los estudiantes se acuerdan. ¿Cuál es la diferencia? La emoción. Mire, para recordar, la emoción es el mejor cemento para la memoria.